Esencial es estar informado. SL Noticias. Luego de un intenso programa de estudios de más de dos meses de duración, finalizó el curso de capacitación denominado Fundamento de Análisis de las Competencias Transversales requeridas para elaborar en la industria que realizó la generadora eléctrica SL para 35 alumnos de tercero y cuarto medio del Complejo Educacional Juan José La Torre de Mejillones. Estudiantes que forman parte del programa de formación dual del establecimiento. El programa de formación dual que contempló cuatro módulos en los cuales se estudiaron temas relacionados con operación de calderas, mecánica de fluidos, intercambio, manejo de sustancias peligrosas e intercambiadores de calor. Bueno, en primer lugar, me siento muy contento de haber recibido la invitación para compartir un evento tan importante que es la certificación de nuevas, yo te diría, de estos módulos que le van a permitir nuevos conocimientos a los terceros y cuartos medios dual del Liceo Juan José La Torre. Creo que con la alianza que hemos adquirido desde hace mucho tiempo, teniendo alumnos dual en nuestra comuna, en diferentes empresas, SL es un ejemplo. Nosotros estábamos muy contentos como SL porque la apuesta que hicimos dio resultado. Estábamos con una cierta inquietud porque son jóvenes y la responsabilidad que asumían era bastante grande porque era una capacitación fuera de su horario de trabajo normal. Entonces, era una apuesta bastante grande y por eso nos sentimos contentos ya que tuvimos casi el 98% de respuesta a esta capacitación. Claro, sí, es muy gratificante para mí haber hecho este curso, también estar participando en el sistema dual, en la empresa SL, porque me han motivado y me han ayudado de muchas formas. Ya no es una excusa decir que no puedo estudiar porque ellos nos entregan todas las herramientas que necesitamos. La compañía llevó adelante este programa integral que tiene como objetivo entregar a los estudiantes herramientas efectivas para su inserción en el mundo laboral, promoviendo un acercamiento real a las labores que abordarán cuando se desempeñen en sus carreras técnicas. Esencial es estar informado. SL Noticias